Es un programa de televisión que busca mostrar el lado más humano, la persona, las costumbres, los intereses y todo lo que nos quieran aportar personajes relevantes de nuestra sociedad. Hoy día partimos con la doctora, médico en realidad, María Luisa Cordero, quien trabaja con un profesor nuestro en la Radio Conquistador. Nuestro profesor Sebastián Bacajardo le invitó hoy día a compartir esta experiencia con nosotros. El primer programa de este ciclo tenemos pensado hacer alrededor de 20 programas en el año. Todos son parte importante de la formación de nuestros estudiantes, son un producto académico, pero que están afuera del aula. Por esto los estudiantes no tienen notas, son un equipo de producción de 15 alumnos y alumnas de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Pacífico que quieren aportar, quieren aprender mucho más y que quieren en definitiva mostrar lo que hacemos en nuestra escuela, al interior del aula y también fuera de ella. Lo que aprenden es hacer perfiles humanos, es hacer entrevistas en el lado periodístico, pero también aprenden de producción, aprenden de investigación porque tienen que prepararse previamente, también aprenden de switch, aprenden de sonido, aprenden de cámara y así vamos formando periodistas mucho más integrales que nuestra idea. O sea, yo estoy súper feliz como estudiante de que nos den esta oportunidad, porque no en muchas universidades te lanzan, o sea, yo ahora estoy en cuarto año, pero desde antes que vengo haciendo entrevistas con otros personajes, así que estoy súper contenta de que hayan tomado estas medidas. Es una buena iniciativa de nosotros mismos, porque bueno, si uno no se mueve, se va a quedar estancado y la idea es ir practicando y además siempre la escuela siempre nos va apoyando. Bueno, desearles mucha suerte, espero haberles traído suerte siendo la primera y atrévanse. Yo creo que el atreverse, la palabra atrevimiento aquí en Chile tiene una connotación que es de ser bueno para los garabatos. No, el atrevimiento es atreverse, entonces que se atrevan, que vayan más allá, que sean prudentes, claro, no se parezcan a mí porque yo soy una vieja imprudente y desbocada, pero sean, atrévanse. Todas las grandes cosas que ha logrado la humanidad, siempre detrás de eso una persona atrevida.